El Ministerio de Educación puso en marcha este año una importante estrategia nacional para que ningún niño o joven se quede sin estudio. Se trata de la Matriculatón, una importante campaña que busca incentivar también a las autoridades departamentales, municipales y también a los colegios para que trabajen en pro de este importante objetivo. Escuela Colombia conoció una interesante iniciativa que apoya esta campaña nacional. Se trata de Al Colegio en Bici, se está llevando a cabo en la localidad de Bosa. Nueve colegios están apoyando esta importante iniciativa para que no tener transporte no sea una excusa para no ir a estudiar. Conozcámosla. El programa Al Colegio en Bici surge de varias instituciones, entre esas la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad, Planeación, Secretaría de Gobierno. En un intento y un esfuerzo por presentar una estrategia que ayude a la movilidad y creemos que esta estrategia pedagógica ambiental puede ser una solución a corto y a mediano plazo para problemas de movilidad en las localidades. Yo decidí entrar al proyecto en Colegio en Bici porque me gusta mucho el medio ambiente, soy muy ecologista. Es una iniciativa para aquellos que quieren ayudar al medio ambiente, aparte que es buena para hacer buena salud y todo eso, por eso más que todo fue mi iniciativa de entrar al proyecto del Colegio en Bici. Pues es chévere que el Colegio y el Ministerio de Educación nos brinden este recurso que es la cicla, porque más de un estudiante no tiene el recurso suficiente para comprarla. Y además de eso tenemos cerca del colegio una ciclorruta que nos facilita la llegada temprano a clase. Entonces con estos chicos de aquí del colegio y de otros colegios se hizo lo que ya les comento, una capacitación en normas de tránsito, ciclopaseos, conociendo qué son los bicicarriles, las ciclovías, cuándo se pueden utilizar y de la mejor manera con el respeto del espacio público. En los talleres nos enseñaron cómo despinchar una cicla, engrasarla, lubricar la cadena, es importante que no quede mugre. También nos enseñaron lo de las señales de tránsito, como el pare, siga, los semáforos, tener prudencia. Y también nos dieron un kit en un taller de despinche, que fue la bomba. Una llave, la llave esta se llama la carabela. Y esta que es para poder bajar la llanta, o sea, quitar la manguera. Bueno, pues es mejor venir en bici porque aparte de que nos ahorra plata, es muy saludable para nosotros y tanto como para el medio ambiente. Nos ayuda mucho a ejercitarnos, ya sabemos que pues si nos subimos a un bus o algo urbano, ya sabemos que estamos contaminando el medio ambiente. Entonces es mucho mejor y saludable. La novedad de este proyecto es que este proyecto determina que para el tipo de ciudad que queremos, para el tipo de ciudadano que queremos, el transporte en bicicleta es un elemento facilitador y es un elemento que ejemplifica el tipo de ciudadano y de sujeto urbano que queremos. Desde ese punto de vista, el proyecto del colegio en bicicleta se ve como una estrategia que junta muchos dispositivos que quieren eliminar aquellas barreras que hacen que un niño, una niña, no vaya a su colegio en bicicleta. Entonces lo que hacemos es todo un engranaje de dispositivos de distinta naturaleza para generar confianza en que este es el modo de transporte deseable para el futuro. Que mi hija se transporte en bicicleta me parece chévere. Que llegue al colegio en la cicla me parece muy chévere porque hace deporte, le sirve a ella, pues tenemos, nos ahorramos siempre algunos beneficios y pues que eso es muy esencial para ella. Pues a crecimiento es buenísimo. Y que llegue al colegio en bicicleta me parece fantástico. Eso deberían aplicarlo pues la mayoría de colegios, ¿no? Y la mayoría de alumnos deberían hacerlo. Práctico, fácil, económico, sencillo. Aparte de todo que ahorita pues están en medio de las ciclorrutas. Entonces se evita pues tanto las complicaciones, andar en cicla por la calle, el peligro de los carros. Es mejor en cicloruta y con la bicicleta pues me parece genial.